Precisamente lo que iba a hablar yo. El Celta se ha metido en un problema sin comerlo y beberlo y además está teniendo lesiones importantes. Yago Aspa está con una lumbalgia, que ya sabemos lo importante y lo clave que es Yago Aspa en este Celta, que le condiciona absolutamente todo. Ahora se ha lesionado también Fran Bertrand, se ha lesionado con el Athletic Club. Es un poco complicado y no sé si creo que juega ahora contra el Cádiz es posible. Un partido que sería bastante complicado, la verdad. No estoy seguro ahora de qué partido. Celta y Girona. Mira, un Girona que se está jugando la clasificación para la UEFA con Fred Lee. Es un calendario complicado. El Celta se ha metido en un lío, aún así lleva cuatro puntos de ventaja. Es decir, una victoria en estos tres partidos le debería amarrar ya la permanencia, obviamente. Pero se la está jugando y poco a poco se va complicando porque además la racha es muy mala.